Salomé Hilario Yo me llamo Salomé Hilario, Hilario. Soy de La Paz y mi esposa venía a trabajar. De ahí yo también he venido con mi bebé de dos semanas. Llegaron un kiosquito de maderita, ¿no? Me he alquilado. Ahí empecé con una licuadurita, hacer jugos. No sabía cómo preparar ni cómo vender cuánto. Como no había agua en bañador, ya tenía que estar al día siguiente. Hasta que llega agua. Agua de lluvia recibíamos. El río todavía traíamos para lavar vasos. Esto ya está bien servido. No tengo que ir al río. Todos los días nos bañamos. Tres veces al día el calor nos obliga, ¿no? Estamos muy agradecidos con agua potable, ¿no? No. No.